El diputado Emiliano Giacobitti en el uso de la palabra. Ahí está. Presidente, no me voy a pasar, así que apaga el micrófono cuando lleguen los 5 minutos. No quiero repetir, es una sesión muy particular para mí, como escuché la introducción al debate del Presidente de nuestro interbloque, el viernes es una fecha histórica para nosotros, una fecha que nos recuerda que hace 37 años estábamos entrando en la democracia, entrando en la democracia con grandes acuerdos de hacia dónde tendría que ir la Argentina. Hoy, producto de la pandemia, seguramente estamos entrando a la peor crisis económica y social de la historia de nuestro país. Me parece que tenemos que hacer lo necesario para darle previsibilidad a la Argentina, por eso nuestra bancada tomó la decisión de abstenerse y darle la herramienta al Poder Ejecutivo de contar con un presupuesto aprobado, un presupuesto en el cual tenemos muchas diferencias que ya se dijeron. Básicamente, yo la resumo en que tenemos un presupuesto que difiere ampliamente el cálculo de la inflación estimada, por lo tanto, al calcular una inflación mucho mejor, lo que hace es subestima los ingresos y eso genera dos cosas, o un ajuste o discrecionalidad, una de dos. Ninguna de las dos me parece que son positivas, las dos creo que son muy graves y me parece que estamos a tiempo de resolverlo, pero la mayoría de los diputados hablaron sobre esto. Yo quiero hablar sobre algo que dijo una diputada de mi bancada que me parece muy importante y que le voy a pedir al Presidente de la Cámara que si puede lo aclare antes de la votación, porque todavía no tenemos un texto final que vamos a votar, calculo que porque se están haciendo cambios, pero esto sí para mí, si no se modifica, o por lo menos yo voy a tratar de que mi bloque modifique la decisión de abstenerse, porque lo que está pasando es que en el artículo 131 de esta ley de presupuesto y no entiendo por qué, porque conozco a muchos militantes del oficialismo como usted, Presidente, y como tantos otros que me he cruzado en las universidades, como el Presidente de la Nación, que es docente de la Universidad Pública, y este artículo de la ley propone que el Poder Ejecutivo trate como empresas o fondos fiduciarios con participación estatal a las universidades nacionales. Algo que está mal, particularmente yo tengo una teoría de que hubo un vivo que levantó un teléfono de esos vivos que solamente les importa la posición en el momento que están, y que hizo incluir eso al final de un artículo, pensando que era una vivada que iba a pasar, que ni más ni menos, termina con la autonomía universitaria. Porque no es que esté mal controlada a las universidades, por supuesto que está bien controlar los fondos. Este Congreso los controla, los controla a través de la Auditoría General de la Nación, que tiene un equipo específico para controlar a las universidades nacionales, porque tienen gastos que se rinden de manera específica. Lo que propone esta ley de presupuesto es que a cada universidad vaya un síndico del Poder Ejecutivo. Cuando esto se le ocurrió, al titular de la CIGEN, en el 2018, hacerlo por decreto, todos los rectores de las universidades nacionales, me acuerdo, lo fueron a ver al Ministro de ese momento, que era Alejandro Finocchiaro, también docente de la Universidad de Buenos Aires, cuando se enteró lo que había hecho, lo primero que hizo fue levantar el teléfono y decir que eso era una barbaridad, porque se estaba vulnerando la autonomía y a través de eso se podía intentar influir en cómo funcionaban cada una de esas universidades. Universidades que, por supuesto, tienen sistemas autónomos de control, como lo define la Constitución Nacional, como lo define la Ley de Educación Superior, como lo define la Corte Suprema de la Nación. Por lo tanto, si este artículo no lo sacan, que en algunas charlas que tuve vi que había voluntad de reconocer que había sido un error, pero la verdad que todavía no veo una modificación y me preocupa, porque a todos nos gusta hablar de educación, a todos nos gusta hablar de universidades públicas, pero lo que se está haciendo hoy, si esto no se modifica, es vulnerar esa autonomía particularmente, yo, si esto no se modifica, voy a pedirle a mi interbloque, cambiar la posición de abstención por la negativa, porque esto me parece que fue una vivada de último momento. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Giacobitti.